Sean bienvenidos a este su canal, hoy trabajaremos el ejercicio número 11 Iniciamos, tenemos la raíz cúbica de 27m a la 6n a la 9 Muy bien, inicialmente vamos a trabajar la parte numérica donde tenemos 27, tenemos que factorizar este número tercera parte de 27 es 9, la tercera parte de 9 es 3 la tercera parte de 3 es 1, por lo tanto el 27 lo podemos representar como número 3 de base tenemos 1, 2 y 3, 3 al cubo, muy bien también podemos trabajar en el caso de m m6 es igual a m al cubo por m al cubo porque estoy trabajando esto, si se dan cuenta el índice que tenemos acá es 3 por lo tanto para poder facilitar la eliminación de este número es importante poder desarrollar y poder fragmentar cada uno de estos valores seguidamente tenemos n a la 6, esto es igual a decir n al cubo por n al cubo muy bien, estos valores son los que nosotros vamos a utilizar a partir de ahorita si reescribimos esta información tendríamos raíz cúbica de 3 al cubo m al cubo, m al cubo, n al cubo y n al cubo muy bien lo que nosotros procedemos a trabajar en estos momentos es eliminar cada uno de estos elementos eliminamos 3 y 3 ¿qué nos quedó? nos quedó 3 afuera eliminamos este 3 y eliminamos este 3 nos quedó M, eliminamos este 3 y eliminamos este 3, nos quedó otra M, volvemos a eliminar esto y eliminamos esto, nos quedó N volvemos a eliminar esto y volvemos a eliminar esto, nos quedó N por lo tanto simplemente tenemos que ahora minimizar estos datos que nos acaban de dar, tenemos 3, ya no lo podemos minimizar tenemos una M y otra M, eso sería M al cuadrado, tenemos una N y otra N, sería N al cuadrado, por lo tanto la respuesta para este ejercicio es igual a 3M cuadrado N cuadrado, muchas gracias y no olviden suscribirse al canal